Bueno, acá les voy a presentar una clase de fondo de ojos, llamada por el Servicio de Hospitales de Pediatría del Hospital de Niños. Les voy a contar un poquito qué estructuras deberían poder identificar, cuándo lo realicen, y también algunas patologías prevalentes o importantes que pueden diagnosticar en la guardia. Bien, lo que vamos a ver en el fondo de ojos básicamente es la retina, y con sus estructuras principales, que se las voy a mencionar acá, a la derecha de la pantalla pueden ver un disco un poquito más claro que el resto del fondo, que es el disco óptico o papila, es decir, la cabeza del nervio óptico. Podemos ver también las arcadas vasculares, con sus venas y sus arterias, y en el centro de la pantalla, acá se ve con mi cursor, la mácula, y que es una de las zonas más importantes para la visión. Y el resto es todo lo que es retina. Esto es lo que ven en el fondo de ojos. Lo que es muy importante identificar es el polo posterior, que es un área comprendida entre el borde nasal de la papila, o del disco óptico, y las arcadas vasculares. Allí se encuentran justamente el disco óptico y la mácula, que son las dos estructuras principales que tenemos que observar. Esto es el polo posterior. Ahora bien, un disco óptico normal, ¿cómo se ve? Bueno, se ve de una forma ligeramente ovalada, así como podemos observar acá, una coloración rosada-anaranjada, de bordes netos, con un diámetro aproximado de 1,5 milímetros, y tiene un buen anillo neurorretinal, que ahora se los voy a mostrar, que es esta parte de acá, y la relación copadisco, que también la llamamos excavación, tiene que ser aproximadamente menor a 0.3. Si nosotros esto lo dividimos en 10 partecitas, bueno, esto tiene que ser menos de 3 partecitas. Y además, lo que podemos ver es que la vena y la arteria central de la retina pasan por el centro del disco óptico, como vemos por acá, siguiendo un trayecto nasal, por el borde de la excavación, que habíamos dicho, con la posterior distribución y ramificación en todas las arterias y venas del parénchima retiniano. Acá les muestro el anillo neurorretinal, es este a esta área, y acá está la excavación, o también relación copadisco. Y la mácula, bueno, la mácula normal, se ubica temporal al disco, acá tenemos el discópico desnasal, bueno, hace temporal, tenemos ubicada la mácula, es el área central de la retina, comprendida entre las arcadas vasculares temporales, con un diámetro aproximado de 5.5 a 6 milímetros, o sea, es un área bastante más grande que el disco óptico, es la región más delgada de la retina, que tiene mayor concentración de conos, y tiene dos o más capas de células ganglionares, que nos permite esto, una visión de precisión y una visión central, por eso es una estructura muy, muy importante. En el centro tenemos este puntito un poquito más brillante, que es la fobia. Bien, acá, bueno, esto es, tal vez demasiado detalle, pero la mácula, que es todo esto, se divide en distintas partes, como la perifobia, la parafobia, la fobia y el humbo, que es ese puntito brillante que vemos en el centro. Ahora bien, ¿qué nos podemos encontrar en el fondo de ojo como patológico? Bueno, varias cosas, acá hay algunas alteraciones que les voy a mencionar. A nivel del disco óptico o papila, nos encontramos el papiledema, que ahora les voy a contar un poquito, el pseudopapiledema, podemos tener malformaciones o anomalías congénitas, como por ejemplo, hipologoma o la presidencia de fibras de mielina, e hipoplasia. También hay otras alteraciones, pero son las principales. A nivel de la retina en general, podemos encontrar hemorragias, infecciones como toxoplasmosis, toxocariasis, citomegalovirus, y otras también, por supuesto, y tumores, que el que más nos interesa es el retinomato. Papiledema, es lo que por ahí más pueden encontrar en la guardia. Es básicamente el edema del disco óptico, o sea, el edema de la cabeza, del nervio óptico, secundario a un aumento de la presión intracranial. El compromiso es casi siempre bilateral, aunque puede ser asimétrico entre un ojo y otro. Generalmente se inicia con un borramiento de los límites del disco óptico, como podemos ver acá, no es neto como en la imagen anterior que les mostré. También hay inurgitación y tortuosidad venosa, y ausencia de pulso venoso. La relación copa-disco, o excavación, que habíamos dicho que era esto de acá al centro, está conservada, y ocasionalmente a veces aparecen hemorragias en el borde del disco óptico, o papilar, que también es. La visión de los reflejos pupilares acá suelen estar conservados, acá tenemos otra imagen, y hay una forma de estadificar, para que todos hablemos del mismo idioma, de estadificar el papiledema, que es con la escala de Spissen, esto tal vez ya es demasiado para la aplicación en la guardia de pediatría, pero bueno, se las dejo para que la tengan, va del 0 al 5, según los hallazgos. El 0 sería lo normal, en lo que se ve solamente un ligero borramiento, como vemos acá, de los bordes nasal y temporal del disco óptico. Ya en el grado 1, tenemos un halo gris peripapilar, en forma de C, que respeta, como vemos acá, el área temporal, el cuadrante temporal. Ya en el grado 2, tenemos un halo gris que afecta entre 160 grados, por ahí no se ve tan bien en esta imagen, el disco óptico, y hay una elevación, acá nasal, como podemos ver acá los vasos, que hacen esta mojita, del disco. En el grado 3, podemos ver un oscurecimiento, de más de un segmento del vaso, de un vaso mayor, del barrio del disco, con elevación entre 160 grados, fíjense acá, como los vasitos hacen como un escalón, y ahí ya notamos un poco más la sobreelevación del disco. En el 4, hay un oscurecimiento total, de un vaso principal, en el disco óptico, y en el 5, hay un oscurecimiento parcial, pero vean que todos los vasos, casi no se pueden observar, además del edema, que hay, que es genante. O sea, acá no hay límites del disco, nada. Bien, tenemos que diferenciarlo de la papilitis, que es algo muy parecido al papiledema, que también es una inflamación del disco óptico, pero en este caso suele ser unilateral, y suele tener afectos, afectada la visión, y muchas veces los reflejos pupilares. Acá, en general, el pulso venoso está presente, distinto del papiledema, y suele ser secundario a infecciones, inflamación, puede ser también una, para hacer un diagnóstico de una esclerosis múltiple, es una de las manifestaciones, y también secundario a neoplasias. Ahora bien, el pseudopapiledema, ¿qué pasa? A veces podemos encontrarnos con un disco óptico, que parece estar edematoso, pero en verdad no está, es una característica, es normal, digamos, pero impresiona edematoso. Y hay distintas causas, como por ejemplo, las drusas de nervio óptico, los discos de forma más oblicua, la persistencia de fibras de mielina, o los discos ópticos pequeñitos, que tienen los grandes hipermétropes. Acá les dejo algunas imágenes, las drusas son una acumulación de un pigmento que se llama lipofucsina, que es de la degradación de los coros y bastones, se acumula muchas veces, cercano al disco óptico, y produce esta imagen que impresiona ser un papiledema. También tenemos el disco más oblicuo, fíjense que tiene los bordes más borrosos, la papila hipermetrópica, parece un edema, pero no lo es, y aquí la persistencia de fibras de mielina, en este caso lo vemos acá arriba. También se pueden encontrar en la guardia las hemorragias retinianas, esto es muy importante en dos situaciones, una es para descartar el shaking baby, o sea, maltrato infantil, en general las acudidas violentas de los bebés o de los niños muy pequeños, de los niños de 3 años, producen hemorragias tanto intraniales como en el fondo de ojo intra y pre-retinianas. Acá hay distintos tipos, se ven como manchas rojas, que pueden ser pequeñas, o pueden ser grandes, como están en las últimas imágenes, y afectan distintos sectores de la retina. También se puede ver en algunos recién nacidos que nacen por parto vaginal, por el esfuerzo mismo del parto, en los primeros días de vida. Lo importante de las hemorragias es que, bueno, según qué sector afecten, pueden terminar afectando la visión o ocasionando cicatrices. Y por eso hay que tenerlas en cuenta, pero se ven como estas manchas rojizas, y bordo en el fondo de ojo. Acá tenemos otra imagen, y esta última, que es una hemorragia bastante grande, que compromete la mácula, que está allá por acá. Bien, con respecto a las infecciones, hay un montón que se pueden encontrar, pero bueno, voy a hablarles de algunas, como la toxoplasmosis, que lo que genera es una retinitis por la rotura de quistes que liberan los radios oíditos a nivel de la retina. En general, el compromiso es bilateral, hasta un 85% de los pacientes, con afectación de la mácula, que es esta región importantísima para la visión, en un 58% de los casos. En general, lo que vamos a ver es, si son lesiones nuevas o blanquecinas, mientras que a medida que va a pasar el tiempo y se van volviendo cicatrizales, se suelen pigmentar sobre todo en la periferia, ahora les voy a mostrar. Toma una coloración pardo-amarronada, heterogénea. Y en algunos casos, se puede asociar a papilitis. Acá tenemos, por ejemplo, o estas son pocos muy grandes, de corioretilitis por toxoplasma, ven acá toda la pigmentación, esta es una blanquecina. Acá tenemos otra lesión por toxoplasma, con una banda de tracción, una banda fibrosa. Aquí tenemos otra lesión más, como les digo, ven con la coloración heterogénea, los bordes más parduscos. Acá una papilitis, fíjense cómo está borrado el disco óptico. Y acá una retinitis, esta es nuevita, ven que es bien blanquecina la lesión, también por toxoplasma. Otra infección frecuente en nuestro medio es la toxocariasis, por el parásito toxocara, cani o cati, un tira de los dos, se presenta frecuentemente, en este caso, como una lesión granulomatosa, ven acá blanquecina, esta está justo en la mácula, que tiene una banda fibrosa, como se puede ver acá, con un poco de atención, que une este granuloma a distintas estructuras, como por ejemplo, el disco óptico, o vasos retinianos. En algunos casos raros, está reportado que se puede presentar como una lesión en sacavocados, no como un granuloma. Acá vemos otro granuloma, acá se ve con el cursor, con la banda de tracción, con la banda fibrosa, y acá vemos esta lesión que yo les contaba en sacavocados, que está reportada en la literatura. Y por último, les quería contar el tumor o el retinoblastoma, que seguramente ya lo conozcan muy bien. Me parece importante, porque si bien no es tan frecuente, es de agarra a un niño, digamos, un niño lo tiene cada 15.000 a 18.000 lácidos vivos, es la neoplasia intraocular más frecuente de la infancia. Entonces hay que tenerla en cuenta porque puede ser potencialmente mortal. Aparece con mucha frecuencia entre los 13 y 15 meses de vida, siendo hasta un 60% unilaterales. Los síntomas, bueno, el que ya conocemos principal, que es la leucocorea, que es esta púpula blanca. Y bueno, cuando existe afectación macular puede tener estrabismo y también muchas veces se presenta como una celulitis orbitalia. Así que bueno, atención a esos pacientes. En el fondo de ojos lo que vamos a ver es una o múltiples masas nodulares, blanquestinas o color crema, con vascularización, como podemos ver en esta imagen de acá abajo, que tienen un crecimiento. Puede ser endofítico o exofítico, o sea, celvitrio. Y causa muchas veces desprendimientos de retina, además de otras alteraciones, inclusive la muerte del paciente. Acá tienen otras imágenes del retinoblastoma. Bueno, hasta acá llegó la clase, si tienen alguna duda nos pueden visitar del servicio, escribir y charlamos. Espero que les haya servido. Gracias. 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 Gracias.